Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Siete Locos varios autores tenemos hoy en el programa, unos cuantos autores Animales de Santiago Craig va a estar con nosotros en el último bloque junto a Carla Maliandi con su nuevo libro La Estirpe va a estar Ana María Yúa también, un libro de Ana María Yúa que salió hace unos cuantos años, Fenómenos de Circo fue adaptado y llevado al circo ahora por Gerardo Hoffman ellos van a estar con nosotros en el próximo bloque y en el primero vamos a hablar con una importante autora que vive en Córdoba, así que vamos a recurrir al Zoom nuevamente pero vale la pena conversar con ella y ahí la presentamos Perla Suez nació en Córdoba, Argentina es escritora, licenciada y profesora en letras modernas egresada de la Universidad Nacional de Córdoba es autora entre otros títulos de Letargo, El Arresto, La Pasajera y El País del Diablo recientemente se reeditó su novela Complot Bueno, ahí la tenemos a Perla Suez desde Córdoba ¿Cómo estás Perla? Hola, ¿cómo estás Cristina? Gracias por este encuentro, hermosa Pero con todo gusto, recibí ahora tu libro Complot que en realidad es una reedición este libro salió hace unos años, ¿no es cierto? Pero bueno, como no habías venido con el libro del programa me pareció, me gustó mucho el libro, me interesó y digo, vamos a charlar un rato con Perla por lo que yo sé, este libro pertenece Perla a tu trilogía de Entre Ríos que publicaste hace unos años, ¿es así? Así es, así es la trilogía de Entre Ríos salió enorme ¿te acordás? en la colección La Otra Orilla fue saliendo Letargo y El Arresto y Complot en el 2004, más o menos salió la última vez la trilogía en el 2008 digamos, después se cerró y Edaza fue sacando los títulos y con la pandemia quedó este pendiente y lo sacamos ahora aprovechando que El País del Diablo se reeditó en Venezuela con el Rómulo Gallego y todo eso así que, muy lindo todo Vamos a empezar por felicitarte que el año pasado ganaste el premio nada menos el premio Rómulo Gallegos con tu novela El País del Diablo ¿no es cierto? felicitaciones, es un premio muy importante realmente felicitaciones la verdad que, sí, inesperado y bueno, la verdad que un orgullo y un placer también porque la edición salió muy bonita muy cuidada en Venezuela por Monte Ávila y bueno, complementa la edición de Edaza acá y bueno, y se lee en otros lugares así que, sí Vos ya con ese mismo libro El País del Diablo si yo no me equivoco habías ganado el premio Sor Juana de la Feria de Guadalajara ¿no es cierto? que también es un premio muy importante muy importante muy importante y fíjate que para mí fue una gran sorpresa ambos porque Edaza mandó la producción las dos veces tanto a Guadalajara como al Rómulo Gallegos mandó la producción que tenía de ese año del Sor Juana de mujeres pero el otro el otro mandó la producción claro, solo para mujeres escritoras y cuando mandó Rómulo Gallegos yo no me enteré yo estaba en las sierras de Córdoba sin señal y me llamaron por teléfono avisando que en una hora y media salía una conferencia internacional imagínate que no tenía señal nada en la montaña les pedí tres horas para volver a Córdoba me volví y recién ahí pude enterarme de la de la realidad viste era como como un sueño una cosa media media no sé emocionante emocionante sí me emocioné pero sí me confirma una vez más que es maravilloso estos premios son estímulos increíbles pero también la escritura se vuelve cada vez más difícil o sea cada vez la exigencia es mayor cada vez digo bueno esto no lo voy a publicar ni loca imposible ya esto es muy difícil cada vez el compromiso pero no puedo dejar de escribir entonces hay esa contradicción oíme perra después del país el diablo no publicaste otra novela nueva estoy trabajando estoy trabajando en otra novela claro porque por esto no la publicé faltan años ahora estoy muy preocupada después de ganar todos esos premios te da como miedo ¿no? decir ahora no puedo defraudar es fuerte digo salió furia de invierno en Edaza la novela pero yo ya la tenía prácticamente terminada cuando gané los premios claro entonces sí salió en el 19 salió furia de invierno pero después del 19 yo empecé a trabajar en otra novela que estoy trabajando y sigo sigo porque el premio es ese estímulo impactante fantástico que te permite bueno decir bueno se ve que a los lectores algunos lectores les gusta voy a seguir parece que es bueno voy a seguir y en realidad uno trabaja por gusto por necesidad también por sufrimiento porque no resolves tan fácil las cosas pero allí vamos allí vamos si nosotros decimos que hay un tema en común en tus libros yo pienso que sí lo hay vos siempre estás remitiendo al abuso del poder a los pueblos o juzgados inclusive el abuso con las mujeres hay toda una línea en esa dirección porque uno lo puede ver en el país del diablo aunque son muy distintos y lo puede ver también en complot ¿no es cierto? que es una novela por ahí más intimista más chica pero el tema sería siempre el mismo ¿no es cierto? y son las preocupaciones en realidad que uno tiene ¿no? en la vida y las limitaciones la impotencia también para afrontarlos y la literatura la ficción te permite eso contar otra historia no la no la que ya conocemos no la que nos contaron y un poco destapar esto otro que vos pensás que podría llegar a ser tal vez aunque sea en un no lugar ¿no? en un lugar utópico claro creo que eso es lo que nos lleva adelante pero hay un poco eso sí hay quizás en la trilogía de Entre Ríos es un poco me atrevo a decir por lo que dicen los lectores más que por lo que digo yo es más intimista más vinculada a los inmigrantes a las historias de mis ancestros pero ya después hay como una ruptura en ese sentido y bueno me asiento mucho en la Argentina en el país del diablo lo ves sin llegar a escribir una novela histórica porque no me interesa como género para trabajar en lo personal ¿no? pero sí sí un telón de fondo donde yo tenía que escarbar algún terreno ese territorio del desierto y bueno y que todavía en complot no asoma eso ¿no? se ve algo me parece más de la vida privada de Lucien claro vos decís que tu familia tu familia eran inmigrantes que se instalaron en las colonias del Barón Hirsch en Entre Ríos tal cual mis abuelos mis abuelos sí vinieron con el con el Besser que lo cito y en Memorias de Vladimir la novela juvenil es mi bisabuelo subiendo al barco con un gallo escapando de las hordas del San Nicolás ¿no? entonces un poco siempre me moví en ese terreno entre la literatura para adultos y la literatura para niños como en el ámbito ese que me era conocido como era un poco más grande que mi casa un poco más espacioso que mi casa que era un poco el pueblo la región la necesidad de contar eso pero ya está ya se cerró yo siento que se cerró ahora estoy trabajando una historia el fondo es la trata y la novela no trata la trata trata de los vínculos de una madre con una hija pero el fondo es otro ¿no? y muy actual estás trabajando en novelas estas eran decíamos novelas más intimistas y ahora por ahí estás tocando temas sociales más abarcativos ¿es así? tal cual claro quizás sea así acá hay una historia en complota hay una historia muy tremenda pero bueno es una chica qué sé yo ni siquiera adolescente 13 años creo que tiene que sufre abuso y aparecen una serie de personajes pero todo esto está mezclado con el abuso de poder fundamentalmente con cierta prepotencia de personajes que vienen de afuera estás mostrando desde un hecho privado estás haciendo una crítica social muy fuerte pienso sí bueno esa fue la intención digamos de contar eso que casi ya no me acuerdo porque uno cuando trabaja y cierra y publica te olvidás y vas a otra cosa y así pero es una novela te lo voy a decir Perla es una novela corta rotunda contundente muy fuerte muy potente a mí me pareció muy interesante el trabajo que haces con el lenguaje por algún reportaje que te hicieron leí que reconocías una influencia por ejemplo de Tarantino en cine y yo dije claro que sí acá está bueno pero es una manera me pareció muy interesante de narrar realmente muy sólida y este libro tiene unos años pero es así bueno la influencia del cine sí me persigue siempre sobre todo en el país del diablo donde tuve que ver todo desde los clásicos hasta llegar a los hermanos Coen necesité ni hablar necesité es así las influencias de las otras artes me parece la pintura también influye el minimal pintura para mí es importantísimo porque vos te leí por ahí que no sí no pero es muy importante lo que estás diciendo yo creo que vos decís te vi por ahí que decías tomo hechos del pasado pero desde el siglo 21 los estoy escribiendo acá los estoy escribiendo en el siglo 21 y eso tal cual en tus textos es fundamental lo que te estoy diciendo hay una escritura una escritura muy moderna y muy potente también gracias por tu lectura no bueno no pero es así realmente me pareció muy interesante vos decís me olvidé de qué trataba es una historia tremenda yo como la leí ahora no la había leído antes la historia es tremenda pero más aún es cómo está contada cómo está contada con una sequedad con una economía de recursos ¿no? sí y esto es una búsqueda que también tiene que ver con un ritmo interior mío y también con una identificación en la literatura que te digo Carver por decirte alguien como un clásico en adelante y una búsqueda que por otro lado me voy a hacer una boca nunca viste nunca y lo admiro admiro escritores barrocos que se yo elijo Carpentier pero bueno eso no es lo que yo puedo hacer no es lo tuyo con su impronta ¿no? total y absolutamente no no la tengo claro y escribís para chicos también me has dicho yo no he leído los libros para chicos tenés muchos libros para chicos tengo varios y varios sobre todo en la última época más libros álbum desde los más chiquitos que lo lee gente grande muchísimos que son para cuatro años como espero que es la historia de un perrito que en realidad se lo compran los grandes eso yo no lo entiendo muy bien pero se enamoran de ese perro y se lo llevan este bueno es que en realidad es un camino sin que me lo preguntes que está ahí para mí es como estar parada en medio de un puente que es la ficción y tener dos orillas el río abajo y dos orillas y a veces necesito ir a una y a veces voy a la otra ¿no? un poco ese es un poco únicamente sería eso pero estoy más consagrada a la literatura para adultos evidentemente porque me exige mucho trabajo una novela como a todos como a todos sí no me imagino que sí porque son novelas realmente ambiciosas ahora yo pensaba Perla vivís en Córdoba evidentemente has ganado premios importantes tenés una carrera sólida pero trabajás desde chica ¿cuántos años te costó más por vivir no vivir acá en la capital llegar a tener reconocimiento o ser conocida o publicada o lo que fuera? creo que tuve también mucha suerte porque siempre la lucha entre Buenos Aires y el interior ha estado marcada los escritores del interior no hemos tenido un lugar fácil de ganar yo me ganqué con la literatura para niños trabajando trabajando con Graciela Montes con Laura de Betach con todo el grupo ese de escritores tan destacados y con los cuales me formé también consolidé mi escritura y me abrieron las puertas y Canela en Sudamericana con los libros infantiles con los libros infantiles y bueno lo que era clásico era que el que escribe para niños no puede escribir para adultos era como como que vas a meter en un terreno que es un territorio de nadie la literatura para niños como la poesía y de pronto te metes en la literatura para adultos que atrevimiento entonces yo me fui con Letargo que fue mi primer novela para adultos muy modestamente eran épocas que no había tanto internet así que agarré la agenda digo bueno estaba en Buenos Aires abro la agenda la primera editorial que me salga en la agenda ahí voy y me abrí Editorial Norma partí para allí y me recibió mirá las vueltas del destino él que es editor mío actual junto con Gloria Rodríguez que es Fernando Faña él estaba en Norma en Norma en la parte para adultos y dijo esta novela déjamela yo la voy a publicar y ahí arrancó mi camino así que como como son las vueltas de la vida y bueno y seguí la verdad que seguí trabajando fuertemente y tuve maestros tengo que reconocer que tuve maestros qué sé yo desde Ricardo Pilia en las últimas etapas pero mucho antes bueno qué sé yo escritores como qué te puedo decir bueno aparte los grandes escritores que leía Abelardo Castillo muchísimos escritores con los cuales me acerqué y que me marcaron profundamente me marcaron sí sí Andrés Rivera todos ellos como me marcaron un camino tal cual felicitaciones de verdad Perla recomendamos complot por supuesto que ahora se consigue acaba de salir y el país del diablo que ganó todos estos premios internacionales tan importantes bueno espero verte pronto con esta novela que estás escribiendo espero que se publique pronto y te tendremos por acá bueno ustedes se acuerdan que por los 70 años que este año está cumpliendo el canal empezamos hace un par de programas a pasar fragmentos de algunos textos literarios novelas o cuentos de autores argentinos que se adaptaron a la pantalla y se transmitieron acá por la televisión pública ya estuvimos hablando el otro día de la señora Ordóñez de Marta Lynch el libro de Marta Lynch que fue telenovela diaria a la tarde con Luisina Brando vamos a hablar ahora de la adaptación de un cuento de Manuel Mujica Lainez El dominó amarillo se transmitió acá en el año 84 ese cuento está en el libro Aquí vivieron de Manucho Mujica Lainez y lo adoptó Oscar Barney Finn que también lo dirigió junto a Ernesto Shaw y trabajaron en esta en esta serie Jorge Rivera López Graciela Dufo Selva Alemán y un importante elenco vamos a ver un fragmento y después seguimos con el programa ahí va de la ciudad de la ciudad en la ciudad de la ciudad ¡Gracias! 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 Bueno, Ana María Ayua, que está acá con nosotros, la han llevado a sus novelas, sus cuentos, al cine, la han llevado al teatro, pero al circo, al circo, yo nunca había escuchado. Y ahora Gerardo Hoffman, que es un capo absoluto en el tema circo, llevó a Ana María Ayua al circo. Bienvenidos. Gracias. Bueno, el libro es Fenómenos de Circo, que tiene unos años ya. Sí, acá está. ¿Lo trajiste? Tiene como 10 años ese libro. Sí, sí, es un libro que tiene como 10 años. De micro relatos. Sí, que sacó el Premio Nacional, Premio Nacional de Cuento y Relato. Es un libro que yo quiero mucho, lo tradujeron a muchos idiomas. Pero no te esperabas que llegara al circo. Pero lo último que me iba a imaginar es que con esto iban a ser un espectáculo. Bueno, pero se llama Fenómenos de Circo. Pero con un libro de micro relatos. Bueno, ahora nos va a contar cómo fue, Gerardo. Bueno, una aventura, una pirueta más del circo. Otra pirueta del circo. Bueno, es un libro que ya tenía en mi biblioteca y que lo tenía frecuentado así, mucho más marcado que Ana, muchísimo marcado. Un montón de papelitos de colores. Y que venía frecuentando, venía leyendo, a veces usándolo más internamente, en tareas pedagógicas, con alumnos, para ejercicios, para ponerlos en escena, para hacer de resonancia de escenas que se disparaban. Pero nunca me había sentado a escribir un guión o a hilvanar un guión. Y bueno, fruto un poco de la pandemia también, de ese tiempo que nos dio para que pare un poco la rutina diaria. Bueno, me permitió... Pensar otra cosa. Condensar, elegir, seleccionar. Bueno, yo digo una cosa, por ejemplo, a ver, ¿podrías vos leer alguno que fue llevado al espectáculo? Sí, seguro. Sí, entendemos cómo fue la cosa y vos me dirás qué hiciste con eso y cómo lo llevaste. Bueno, empiezo con el primero. Bueno, dale. Dice Dudoso Circo, se llama. Dudoso Circo. Sí, sí, pero el título en el espectáculo no se ve el título. Los dudosos lo sacaron. Usted cree estar en un circo, pero tiene dudas, busca pruebas. La osa tiene la cara de su madre. La palabra acróbata, sin dejar de ser puro sonido, está hecha de letras rojas y se puede comer. Usted, que sin embargo no es una mujer, está amamantando a un tigre pequeño, que sin embargo no es un bebé. Usted hace lo posible por despertarse con el sonido de la orquesta, pero la música la resulta hipnótica, asfixiante. Con las manos agarrotadas por el sueño, usted logra apartar la almohada de la nariz y ahora respira mejor. Nada de eso prueba que usted no esté realmente en un circo. Para estar seguro, tendrá que despertarse, mirar a su alrededor, asegurarse de que no ha desembocado en otro sueño. Y sin embargo... Y bueno, ¿y eso cómo se lleva? Así como es el primero, es el primero del espectáculo. Diría que es la carátula, la contraseña con la que los espectadores ingresan a este mundo. Porque hay una actriz que recita los textos, ¿cierto? Tal cual, es Eleonora de Sousa, que es actriz y cantante. Una cantante maravillosa. Es muy buena actriz, tiene una presencia en el escenario genial y es una cantante extraordinaria. Y ella bailando los distintos episodios. No, no, no. El elenco está compuesto por siete artistas de circo, Eleonora, que tiene un rol multifacético porque es la dueña del circo, la presentadora que baila las diferentes escenas y es también la encarnación de Ana en escenas. Es la escritora que además blanquea, que está en un mundo de minicuentos, que esos son sus límites, que no se puede mover por fuera del envase que se supone que delimita los micro relatos. Entonces, bueno, ahí es multifacético. Y este es el primero con el que ella le da la bienvenida a los espectadores. Lo que vos haces, por lo que yo estuve viendo, se llama Nuevo Circo. Nuevo Circo. ¿Puedes contar qué es? No es el circo que veíamos cuando éramos chicos, no. No hay elefantes. Llamar nuevo a algo así en arte siempre es peligroso, porque es tan dinámico. Pero sí, la primera vez que hicimos un espectáculo, lo llamamos, además de que tenía su nombre, que se llamó Emociones Simples, en el año 92, lo llamamos Nuevo Circo. En ese momento era importante decirle a los espectadores, porque era un momento así medio bisagra en el género del circo, que se iba a encontrar, que esa palabra nuevo le indicaba, que se iba a encontrar con aquella cosa del circo que estaba dentro de su imaginario, pero también con un procedimiento distinto. Exacto. Digamos que se desactivaron muchas de las lógicas de montar un espectáculo de circo. Bueno, el presentador que le van a los números, los animales, la necesidad de que el humor esté encarnado por el personaje del clown o del payaso. Ahora el humor, por ejemplo, en este espectáculo está distribuido a lo largo de la obra. Pero además, ¿hay un payaso? No, no hay un payaso. No hay animales. No, no hay animales ni payasos. Por eso, ya con eso es totalmente distinto al circo que estamos acostumbrados. Hay un domador sin fieras, por ejemplo. ¿Domador sin fieras? ¿Qué hace el domador? Hay que ir a verlo. Bueno, baila con su látigo y maneja la energía y la electricidad del recinto. Ajá. Pero vos venís haciendo estos espectáculos hace 20 años, que yo sepa, por lo menos, no sé, mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. El primero, el que te cuento, que se llamó Emociones Simples en el Teatro Regina. Sí. Que fue en el año 92. 92. Y ahí los textos, ¿quién los escribía? ¿Vos? No tenía textos. Ajá. No tenía textos. Bueno, algunos de mis espectáculos tienen, incluyen textos y otros son pura acción. Pura acción. Ahora, con un escritor es la primera vez que trabajás con un libro. Bueno, ¿trabajó con este muchacho Leonardo da Vinci? Sí. Que yo le veo mucho futuro. No, lo descubrió. Proméste, proméste. ¿Qué hiciste con Leonardo da Vinci? Raro, claro. ¿Qué hiciste? Hice un espectáculo un poco sobre su obra, sus artefactos, algunas de sus obras plásticas, sus estudios sobre el cuerpo humano, que son muy afines a nuestra actividad porque trabajamos todo el tiempo con el cuerpo humano. Así que bueno, fue un espectáculo, sí, que nos dio muchas alegrías. ¿Cómo se llamaba eso? Se llamaba Leonardo, trabajo práctico número uno. ¡Guau! ¿Querés leer otro texto? Bueno, cómo no. ¿Y nos cuentan cómo se trabajó? Sí, sí. La mujer que vuela. La mujer que vuela. Sí, la mujer que vuela. Puedo volar, dice la mujer. Se la ve grande y cansada. Fue bella. Trapecista, una genial trapecista, entiende el director del circo. No, no, yo vuelo, de verdad. Sí. Con cables invisibles, con un sistema de imanes. A usted no entiende. Como Superman. La mujer alza el vuelo y da una vuelta completa alrededor de la carpa. Una gran artista. Pero no es este su lugar, señora. El director del circo es sincero y odia tener que rechazar a una gran artista. Este es un modesto circo de minicuento. Estoy seguro de que tendrá más suerte en una novela de realismo mágico. Y ese está también en la novela de realismo. Está, está, está incluido, si hay una escena que, bueno, que personalmente me gusta mucho, que es la dueña del circo, imaginariamente recibe ofertas de gente que se quiere, se presenta para, postulantes para ingresar al espectáculo y los va rechazando a cada uno por diferentes razones y demás. Entonces le viene a ofrecer un número de vuelo real y ella se disculpa y dice, bueno, acá es lo que acabamos de escuchar. Y vos, Ani, ¿cómo fue que te acercaste al circo? ¿Por qué escribiste este libro, este mundo del circo? Bueno, yo tenía todas esas ideas que tiene la gente normal acerca de los circos de su infancia. Pero además, bueno, al mismo tiempo eso contrastaba con los circos nuevos que estaba viendo, el Circo du Soleil, que nunca lo vi en persona porque es muy caro, pero lo mirar era muy caro. Pero sí lo veía por televisión con mucha maravilla. Y bueno, y de pronto dije, bueno, aquí están, este tema me interesa. Digamos, aquí hay tanto de lo que es el arte, los problemas del circo y de los artistas del circo. Tienen una relación tan intensa con los problemas del escritorio y los problemas de la literatura, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Y es así, ahora... Y arranqué y salió y... Porque yo leí alguna nota que te han hecho, Gerardo, que vos decías que la estructura del microrelato va muy bien con el circo. Sí, lo decíamos. Y en relación a... es muy común el espectáculo de circo que esté dividido en números, se llaman números de circo, ¿no? Y esos números tienen una lógica... Son microrelatos. Son microrelatos, son pequeñas estructuras dramáticas adentro de una gran poética, como puede ser un libro que reúne un ambiente, ¿no? Que reúne todas las vicisitudes y circunstancias de un ambiente. Y tiene además esa lógica de, bueno, donde el había una vez o la presentación, digamos, lo que motoriza el relato es importante, lo que sucede en el medio tiene un momento de clímax y el número de circo, los números de circo se caracterizan por su remate, más que su final por su remate, deben rematar, ¿no? Claro, claro. Así, bueno, creo que hay alguna analogía. Claro, hay una estructura parecida. Ahora, yo digo una cosa, esto que haces vos del nuevo circo, ¿hay otros en la Argentina, por lo menos que lo hagan? Sí, sí, sí. Con tal, porque para mí es un mundo desconocido, y supongo que para mucha gente. El movimiento del circo en Argentina es un verdadero movimiento cultural en este momento, no es un género artístico practicado por algunos, por la diversidad de manifestaciones que tienen, porque están quienes hacemos espectáculos, están quienes enseñan, hay convenciones de circo, ¿está el circo callejero? ¿Qué es el Polo Circo? El Polo Circo es un programa del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la Ciudad, de fomento del circo. ¿Existe? ¿Está vigente? Está en desuso, digamos. He tocado un tema, a mí me parece. Sí, sí. Sí, fue durante los años que estuvo funcionando. Sí. Fue muy interesante, realmente fomentó al movimiento, bueno, generó algunas oportunidades, aunque dentro del ambiente del circo teníamos muchas críticas sobre el manejo, pero su existencia era una virtud. Claro. Ahora está en desuso y también lo lamentamos. Y no se quejan por eso, ¿no? Sí, sí, sí. El ambiente del circo es muy activo en esa gestión. Pero me imagino. Sí. Se está tratando de sancionar, se está trabajando muy fuertemente en sancionar una ley nacional de circo, que fomente, proteja, estimule la... Pero realmente... Bueno, se está costando una ley del libro, no quiero pensar la ley del circo. La ley del libro hace como 50 años. Claro, estamos toda la vida nos pasamos hablando de la ley del libro. Capaz que les ganamos. Y ojalá. Sí, ojalá. No ganan, ojalá. Por supuesto, pero digo, el libro, ¿no? Y no se termina de salir la ley. Tal cual. O sea que hay todo un mundo ahí que por lo menos acá en los Heterógos nunca había estado. Empezamos hoy con vos. Está buenísimo. Sí, de verdad es un movimiento muy efervescente y sí, hay mucha gente practicando. Bueno, vos nombraste esto del nuevo circo. Existe el circo también, sigue conviviendo y sigue existiendo el circo de carpa tradicional, de familias, de empresas de circo y hay una corriente también de lo que se llama circo contemporáneo o a veces se ha nombrado como circo de autor donde hay como un compromiso autoral bien fuerte. Y el cambio de algunas estructuras, todo esto que tanto se le critica al circo, los animales, ¿no? Sí, va acompañando el cambio cultural, por supuesto, de la visión que se tiene sobre él. Esa imagen del payaso, ¿no? Ridiculizado, tanta cosa, ¿no? Se ha hablado mucho de todo eso. Sí, los cambios más significativos tienen que ver un poco con la intención, con que los nuevos artistas no buscan que los admiren por la habilidad que tiene, sino en utilizar la habilidad como un medio para comunicar algo. Ese es uno de los cambios más importantes. Y lo otro va acompañando también el movimiento cultural en cuanto a los cambios de paradigmas sobre la belleza, sobre la diversidad. El circo es sensible a los cambios de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo llegaste vos al circo? A través de la formación teatral. Yo estudié, primero estudié Mimo en la Escuela Ángel Elizondo. Estudié teatro, actuación en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático. En algún momento me metí con la acrobacia, como una disciplina complementaria, pero bueno, me vampirizó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó? No, que descubrí que era un lenguaje, que era mi lenguaje, que con eso podía organizar mis imágenes. Y ahí, ahí. Y entonces, bueno, no la solté. Ahí fui. Bueno, esta obra, el que la quiera ver, no dijimos todavía, se llama Fenómenos, Palabras y Parábolas, ¿no es cierto? Exacto. Así se llama, ¿no se llama como el libro? No, no, se llama Fenómenos, Palabras y Parábolas. Y está en el galpón de Guevara, ¿eh? Guevara 326, tengo anotado acá, ¿es así? Sí, sí, es en el barrio de Chacarita, es Guevara y Jorge Ñuberi. Pero falta poquito para que termine, porque lo que nos pasa es muy seguido últimamente. Las obras están terminando y llegamos ahí nosotros con el programa, pero... Quedan unas funciones, sábado, viernes, sábado, así que... Quedan unas pocas funciones y las entradas están en la venta en alternativateatral.com. Está totalmente compenetrada con el proyecto, lo vende y todo. Yo voy, escúchame, yo voy todas las funciones. Ah, bueno. Porque es tan lindo, no me canso de verlo. Es una cosa maravillosa. O sea que yo también puedo ir con vos a verlo antes de que termine, bueno, el otro fin de semana que todavía va a estar. Absolutamente, no te lo pierdas porque es una belleza. Sí, lo quiero ver, me interesa además todo esto, intriga, ¿no es cierto? Todo esto que estamos hablando me parece, qué sé yo, que está bien, pero termina qué día entonces, el 18? El 18 de diciembre es la última función del año. ¿Y a qué hora está? Es el viernes a las 22.30 y el sábado a las 20. Bueno, ya que están acá, aprovecho Ana María Ayuda, yo no sé si has venido este año, creo que no. Me parece que no. Me enteré por ahí que tenés un nuevo libro que va a salir el año que viene. Va a salir el año que viene, cuando salga hablamos. Sí, bueno, por supuesto, pero has estado escribiendo en la pandemia, digo. Sí, algo estuve escribiendo en la pandemia. Algo estuve, está muy misteriosa parece, hoy quiere hablar del circo nada más. Bueno, no, 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 es que no es, tampoco es que escribí mucho, no, la pandemia no me resultó inspiradora en absoluto. Mira a Gerardo, pensó todo esto. A Gerardo sí, a Gerardo sí, pero no, yo entré al principio sobre todo en una especie de estado de shock y no, solo podía cocinar y cocinar y cocinar como todo el mundo. Muchos han engordado bastante, te voy a decir, nos tenemos que ir al corte, nos vamos al corte. ¿Tenemos tiempo? ¿Otro micro relato así para terminar? Ah, bueno, cómo no. Alguno que esté en el espectáculo, uno cortito. Sí, 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 por supuesto. El trapecista original. A ver. Con los años, el trapecista no puede ignorar que se repite, que se plagia a sí mismo. Como a todo artista, esta certeza le duele. En busca de la originalidad se lanza por el aire sin red, sin cable de seguridad y finalmente sin trapecio. Pero, ¿qué es un trapecista sin trapecio sino un montón informe sanguinolento sobre la serrín del circo? Y aún así, qué pena, nada original. Mmm, tremendo, te digo. Ese está también. Está, me respeto. Está, bueno, vamos a ir a verlo entonces. Acuérdense, ¿eh? Fenómenos, palabras y parábolas, ¿eh? En el galpón de Guevara. Gracias por haber venido y mucha suerte, Gerardo. Gracias, gracias. Y vamos juntas entonces a verlo. Sí, sí, seguro. Bueno, nos vamos al corte. Enseguida volvemos. Bueno, tercer bloque, dos autores nos visitan. Bienvenido, ¿eh? Santiago Craig, Carla Maliandi con sus nuevos libros de los que vamos a hablar un poquito acá. Usted se debe acordar, los dos ya estuvieron en el programa hace unos años. Carlos, Carla con La Habitación Alemana, preciosa novela, me acuerdo, primera novela, La Habitación Alemana, que tuvo mucho éxito esa novela, ¿eh? Se publicó, yo sé, en muchos países, fue traducida. Te invitaron a la Feria de Frankfurt. Sí, sí. Sí, en ese momento vos me invitaste cuando estábamos llegando de Frankfurt. Estabas llegando de Frankfurt. Sí, en 2018 fue eso. Y bueno, pero es una novela preciosa. Gracias. Una chica, me acuerdo perfectamente, una chica que había pasado la infancia en Alemania y vuelve, no sabe bien a buscar qué, pero vuelve a Alemania. Los personajes que va encontrando. No sé, preciosa novela. Gracias. Y Santiago había venido acá con un libro que se llamaba Tantas maneras de enamorarse, no me acuerdo el número. Veintisiete. Veintisiete. Quién sabe por qué, pero... No sé, pero era veintisiete. Muy recordable. Y me acuerdo que era un libro como que de recetas, te decía hacer tal cosa, hacer tal otra. Así era. Sí, sí, no muy lindo de seguirse, pero tenía esa estructura, digamos. Y ahora animales. Ahora animales, sí. Todo tipo de animales, perros, elefantes, jirafas, búhos. Un surtido de animales, sí. ¿Por qué elegiste los animales? Para estos cuentos, son cuentos. Para estos cuentos, sí. No tengo un interés particular en la zoología, ni nada que ver, no me interesan los animales en particular, pero me sirvieron como medio para escribir. Los animales en un punto tienen una cosa extraña, que es que están ahí, o por lo menos algunos siguen estando ahí, algunos estuvieron y ahora empiezan a no estar, con mucha presencia, con mucha solidez, con mucho ser ellos algo. Que no entendemos del todo, en donde no podemos entrar. Y para mí eso tiene que ver con, por lo menos, lo que yo busco hacer, o me entretiene hacer cuando escribo, que es ir a lugares o tratar de estar en lugares en los que no entiendo nada. Entonces, los animales me sirvieron para eso. En muchos casos son excusas, aparecen medio de costado en los cuentos, pero me sirven para tener como un punto de fuga, un punto ciego en lo que escribo, que me llevó para adelante, para terminar el libro, por lo menos. Pero cumplen roles diferentes los animales, pienso en este libro. Hay un cuento, hay una separación de una pareja, entonces al perro lo quieren dividir también para división de bienes. Digo, ahí está usado como objeto de la peor manera, y en otros, en cambio, es un sujeto de la trama, ¿no? Sí, sí, tienen distintas suertes en los cuentos, ese perro no le va muy bien. Sí, o distintas funciones, digo. Tal cual. Sí, sí, en algunos casos los animales aparecen como eso, ¿no? Como una cosa, un objeto transaccional, y en otros, tal vez como una aparición que hasta puede llegar a parecer una deidad o algo por el estilo, ¿no? Pasan de un extremo al otro. Por eso, diferentes situaciones totalmente. Totalmente, sí. Pero todos los cuentos, de alguna manera, están centrados, o de alguna manera parece un animal. Sí. Algunos están centrados, otros no tanto. Sí, sí, siempre, digamos, fue la trampa también para yo mismo ir haciendo el libro, ¿no? Tener esa especie de trampa de que en algún momento tenía que aparecer algún animal, me ayudó a avanzar. Qué linda la foto del elefante que tenemos acá, ¿no? Sí, eso, mérito de los editores que estuvieron ahí buscando y mostrando fotos. Es realmente misterioso, ¿no? Ese ojo ahí, digo. Sí. Y la foto del libro de Carla, que es un Playmobil esto. Sí, es un cuadro de un artista que se llama María Pinto. Ajá, que está recreando un clásico. Que está recreando el cuadro famoso de La Valle, La Vuelta al Malón. Exactamente. Y ella trabaja con estos muñecos y la verdad que, bueno, la idea de ese cuadro, la verdad que embarca acá bastante la idea de la novela. Con la novela. Esa, ¿no? De esa situación también tiene que ver con algo de la novela y fue un hallazgo, ¿no? De la editora también que encontró esa obra. Me llamó la atención porque la muñequita que hace de la cautiva está sonriente, ¿no? Sí, 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 se le podría dar varias lecturas. Me parece que sí. Al cuadro. Bueno, la novela se llama La estirpe. Sí. Y hay una protagonista, creo que se llama Ana. Sí. Y resulta que Ana tiene un accidente, pero es medio raro lo del accidente, y queda sin memoria. No se acuerda de quién es, no se acuerda de nadie, no sabe el nombre del hijo, no sabe a qué se dedica, no sabe nada. Sí. Y a partir de ahí, bueno, vas a contar vos mejor que yo, pero a partir de ahí empieza a conectarse con un hecho de sus antepasados, de su familia. Sí, de sus antepasados y de todos nuestros antepasados, ¿no? Sí, claro, de un hecho histórico, pero donde ella tenía un pariente directo, un bisabuelo, creo. Exacto, sí, un tatarabuelo, que tiene que ver con la historia de la nación, ¿no? En realidad, bueno, ella... Con la campaña del desierto, concretamente. Ella recupera un recuerdo de un ancestro suyo, de la historia de un ancestro suyo, muy, muy, muy lejano, ¿no? Un tatarabuelo, ¿no? Como 140 años de su existencia y recupera estos recuerdos muy fragmentados porque ella estaba trabajando sobre esa historia antes de tener este accidente. Porque ella es una escritora. Sí. Y es un accidente muy ridículo el que tiene, en la noche de su cumpleaños, cumple 40 años, y se le cae una bola de estas de boliche en la cabeza. Esas del despejo, sí. Del salón donde le están festejando el cumpleaños y a partir de ahí cambia su vida radicalmente. Ella, bueno, este... Ese accidente hace que pierda parte de su memoria, que no recuerde o que no entienda más bien cómo llegó a la vida que se armó, digamos. ¿Por qué se casó con el hombre que se casó? ¿Quién es ese chico que está en la casa? ¿Qué es su hijo? El pobre chico, te imaginas, no entiendes. ¿Por qué es profesora universitaria, no? Si eso le interesa, si no le interesa. Si le interesa a lo académico, si no le interesa. No entiende los roles que los demás le dicen que tienen que cumplir, porque, por supuesto, tiene un trabajo. La madre. La madre, es hija, es madre. Y entre esas cosas que pierde, también pierde las palabras. Empieza a no entender qué significan las palabras o a desconfiar del lenguaje y de su idioma también. Dice, bueno, pero esta palabra a mí no me suena a nada. Te estoy hablando, pero me parece que lo que estoy diciendo a mí no me suena a nada. Y paralelamente se conecta mucho con esta historia del pasado. Y paralelamente, en sus sueños y en sus pensamientos, los recuerdos que sí le aparecen son recuerdos que tienen que ver con esta otra historia que ella estaba investigando para escribir. Que tiene que ver con una historia, en realidad, es una historia que sucedió en mi familia. Este libro no es biográfico en absoluto, creo que hará. Pero, bueno, uno siempre toma, obviamente, material. ¿Pero este tatarabuelo es tu tatarabuelo? Sí, existió un tatarabuelo mío. Tocaba en una banda, era el director de orquesta de una banda que llevaban en las batallas para arrengar a las tropas. Sí, y eso siempre a mí me alucina. Ah, eso es real. Sí, eso es real. Un italiano, estamos hablando del año 1800, ¿no? ¿Llamaba Maliandi el señor? Sí, y muy recordado por la generación, obviamente yo no lo conocí, ¿no? Estamos hablando de muchos, muchos, muchos años. Que llegó a Italia, músico, y participó como músico de la banda militar del ejército. Entonces, es una historia que yo conozco desde muy chica, y que siempre me alucinó pensar cómo los músicos participaban en esas campañas. Y obviamente cuando uno va creciendo, va conociendo la historia y sabiendo, bueno, qué fue la mal llamada campaña del desierto, ¿no? Porque eso no era un desierto, sino que había gente viviendo con cultura. Bueno, cada vez esa historia me empezó a parecer más paradojal, ¿no? Porque este ancestro mío, siendo músico y acompañando a las tropas en una de esas embestidas, encuentro una nena llorando en el medio, supongo, de la masacre, y la esconde en su capa y se la lleva. Entonces, es un hecho paradojal y es un hecho que puede leerse según las épocas. Eso también pasó. Eso pasó. La lleva a la nena, pero digamos que la crían en la casa, pero medio empleada doméstica, ¿no? Claro, claro. Y pasa su vida ahí. Tiene que ver con la mentalidad de esa época, ¿no? Y con el discurso hegemónico de esa época, ¿no? Y con la idea de barbarie y con la idea de... Que baila rescata, digo. Pero uno, nosotros, digamos, la gente de nuestra generación, podemos leer también ese hecho bajo la mirada de la apropiación, ¿no? Nosotros que conocemos lo que fue la apropiación de niños, por supuesto que no se puede leer con esos parámetros, ¿no? Y sigue siendo paradojal. Pero a vos siempre es una historia que no te terminaba de acomodarse. Es una historia que siempre me inquietó y que además me pareció siempre muy difícil de contar. O sea, para mí, es una historia que me interesa, pero que me resultaba... Yo me sentía incapaz, ¿no? De escribir una novela histórica o una novela política en el sentido más literal de lo político, ¿no? Para poder contarlo se tiene que imaginar un personaje que pierde la memoria. Claro. Entonces, para poder contarlo, digo, bueno, esta narradora que ya no puede contar, es la que tiene que contar. Ella lo tiene que contar. Entonces, bueno, fueron esas dos cosas que se fueron uniendo. Claro, que se juntan. Igual parte como de un absurdo, porque los médicos le dicen, no tiene nada, pero ella no se acuerda de nada y que pierdas la memoria con el globo este en el cumpleaños, ¿no? Es como medio de ridiculizar la cosa también. Sí, sí, yo no quería que fuese dramático el accidente, ¿no? No es la historia de un accidente. Bastante dramática es la historia que cuenta. Es muy áspera y es muy oscura porque ella cada vez se va metiendo más en... Se va acercando ahí y se va alejando de su presente, de su familia, de la vida que había construido. Exactamente. Señores, me tengo que ir al... terminamos el programa, pero acuérdese, ¿eh? Carla Maliandi y la estirpe, su nueva novela y todo esto que ha contado. Y animales de Santiago Crank, ya le digo, desde jirafas pasando por, no sé, rinocerontes creo que hay también, ya estoy inventando yo. No hay un rinoceronte todavía, pero hay animales más raros. Hay más raros todavía. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Cristina. Nos vemos la semana que viene, que la pasen bien. Chao. 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 Gracias por ver el video.